Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Les recordamos también que nuestras líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana al 01800-6811847. Recuerden que también pueden conectarse a través de Twitter y Facebook bajo Los Desvelados Víctor Camacho. Y vamos hasta la Ciudad de México con Milton. Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Milton? Buenas noches. ¿Bien? Nos ha gustado saludarte, Milton. Qué bueno que nos eches un telefonazo. Nos comentaron por ahí que habías tenido también una experiencia extraña hace unas semanas atrás. Sí. ¿Qué fue lo que te sucedió? Bueno, lo que pasa es que yo estaba fumando en el patio trasero de mi casa. El vicio primero. Como las 12, 12 y cuarto. Ajá. Y en eso empezaron a aullar todos los perros, pero no le tomó importancia. Ajá. Ya estaba yo sentado fumando, pero cada vez empezaron a aullar como que más fuerte. Ok. Escuchaban más aullidos. Y en eso de reojo alcancé a ver un bulto, bulto negro que iba flotando. Entonces yo volteo y a unos 5 o 6 metros arriba de mí pasa esta cosa flotando. ¿Cómo qué cosa? O sea, ¿esto encima de ti? Ajá. ¿Le viste alguna forma o nada más? Sí, era una persona así como jorobada, montada en algo. Tenía, venía vestido todo de negro y estaba encapuchado. En una capucha. ¿No viste si era hombre, mujer, algún sonido, olor, algo? No. Más o menos, ¿a qué altura venía de ti esto? De mí pasó así como de unos 5 o 6 metros. Ok. ¿Se veía una persona de estatura normal o más grande o más chico que una persona normal? No, más chico. Ok. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Pues en ese momento me quedé pasmado y no, o sea, no hice nada. Entonces empecé a, como que otra vez reaccioné y fue cuando me metí luego luego. Metí a mi casa, cerré todo y me acosté. Ya el otro día le comenté a mi familia. Ya todos me empezaron a decir que sí, que tú los perros escuchaban. ¿Cuánto tiempo duraste en reaccionar? O sea, miraste esto, te quedaste como en shock. Y ¿cuánto tiempo duraste en reaccionar? Como, no sé, unos 30 segundos. Ok. Lo que procesabas, ¿qué era lo que había sucedido? Este personaje o esto que pasó encima de ti, ¿cuánto tiempo duró en pasar encima de ti? Pues, no sé, yo cuando me quedé como que en shock, todavía se iba, bueno, se iba alejando. Entonces ya cuando como que desperté, ya no vi. Ok. O sea, como que se te fue la onda, por decirlo así. Sí. ¿No checaste los tiempos y de repente pasó el tiempo adecuado o de repente hubo tiempo perdido, que llegaras 10 minutos después de lo que normalmente hubieras fumado un cigarro? Este sí. ¿Cuánto tiempo miraste tú que habías pasado? Como 20 minutos. 20 minutos. Sí. Ok. ¿El cigarro que estabas fumando, apenas lo estabas empezando a fumar o ya llevabas rato fumando cuando viste esto? Estaba de prender y ya cuando reaccioné, ya no había nada de cigarro. No, yo no fumo, pero ¿cuánto dura un cigarro sin que lo estés fumando? O sea, ¿cuánto dura ya un cigarro encendido así nada más? No, la verdad no, no sé. ¿Nunca has encendido un cigarro sin fumarlo? Este, bueno, no sé cuánto dure, a ver si alguno de nuestros desvelados nos dice cuánto duraría un cigarro así. Pero tú dices entonces que hubo 20 minutos posiblemente que no recuerdas nada. Más o menos. Más o menos. Después de esta experiencia el día siguiente, al bañarte, ¿no viste si en tu cuerpo había algún tipo de marca, moretón o algo? ¿O no te dolía algo al amanecer? Este, no, nada más como rasguñito. ¿En dónde? En los hombros. Rasguños en los hombros. Bueno, lo que sería la parte alta de la espalda, atrás de los hombros. Ajá. Los brazos, ¿no viste algo que no tuvieras antes de salir a fumar? ¿Alguna marca, rasguño, moretón, golpe? No. ¿No? No. ¿Estómago? No, tampoco. ¿No has tenido alguna molestia después de esto? O sea, ya que pasó la experiencia, me imagino que te espantaste, pero ¿ha tenido alguna consecuencia física en tu cuerpo esto? Pues no. ¿Todo muy tranquilo? Sí. Ok. Ya, este, pasaron varias semanas de esta situación, ¿tú qué piensas que pudiera haber sido? Analizando esto, ¿qué piensas al respecto de tu experiencia? No, pues la verdad no, no sé qué fue. Ajá. No, la verdad no te agradezco. ¿Nunca habías visto esto? No. Eh, ¿en qué área del Distrito Federal, sin dar santo y seña, nada más dinos así muy general, en qué área fue que viste esto? Por el metro Ecatepec. Metro Ecatepec. Ajá. Ok, ¿a qué horas dijiste que había sucedido? Como a las doce, doce y cuarto. Doce, doce y cuarto de la medianoche. Ajá. Ok. Entonces, antes de mirar esto, ¿fue el aullido de los perros? Sí. ¿Pero un aullido extraño o ya ves que de repente se sueltan ladrando los perros? No, sí fue un aullido extraño. ¿Cuánto tiempo antes de que tú miraras esta persona, los perros estaban aullando? Como dos, tres minutos. Antes. Sí. Ok. Ok. ¿Esto hacía algún ruido, esta persona hacía algún ruido, se te quedó viendo, te miró, este, volteó hacia ti, hizo algo mientras pasaba ahí por encima de ti? No. O la verdad no me di cuenta. Ok. Entonces, nuevamente, descríbenos cómo era este personaje. Era un, una persona negra, iba montado en algo, estaba encurvado y este, tenía una, una capucha. Ok. ¿No viste algún otro detalle? No. ¿En qué iba montado él? No, 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 no te fijaste, una silla o qué, qué, qué pudiera haber sido? No, la verdad, no, no vi. Ok. Bueno, pues suena, suena interesante esto, esto, Milton. No sé, ya ves que se habla mucho de las famosas brujas, ¿no? ¿Piensas que podría ser algo así? ¿Cómo, perdón? Ya ves que se habla mucho de las brujas, ¿piensas tú que sea algo más o menos así la descripción? Pues yo creo que sí. Ok. Creo que sea algo así. Bueno, pues este, Milton, te agradecemos mucho por compartir esta, esta experiencia. No sé, vamos a ver si tenemos más de nuestros radioescuchas que tuvieran alguna experiencia similar a la tuya. Y ojalá que esto no ocurra nuevamente. ¿No has escuchado de vecinos y te mencionan que vieron algo o si alguien ha visto algo después de esto? Este no. Bueno, pues este, Milton, te agradecemos mucho por llamarnos y gracias por compartir tu experiencia en esta noche. Muy interesante. Y bueno, vamos a ver si alguno de nuestros radioescuchas desvelados por ahí de repente pudiera tener una experiencia semejante a esto. Mientras tanto, le recordamos que pueden marcar a nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, el 01800-681-1847. Y ahorita seguimos platicando de estos personajes, ¿no? Las famosas brujas. ¿Quiénes son estas brujas? ¿Qué es el propósito de ellas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué aparecen? No sé, hay una situación muy interesante al respecto de esto. Así que regresamos con más del programa de Los Desvelados. Solamente aquí, a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!